Si te ayuda este vídeo me harías un gran favor suscribiéndote, activando la campanita y dándole un gran like a este vídeo. También puedes seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias. Buenas chicos, soy Joey disfrazado de una waifu muy hermosa. Hoy viene un vídeo sin mucho relleno, voy a deciros un código de protogemas que ha salido. ¿Cuántas protogemas han sido? Han sido 50 protogemas esta vez que cualquier cosa gratuita se agradece. Este código solo es uno, por lo tanto tiene que servir para todos los servidores, América, Asia y Europa. Aquí os dejo el código y por ahora ya está, solo quería decir esto, un vídeo cortito sin relleno y eso. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye.